Yo ya me voy para Santana Y lo tengo que encontrar Siempre he pensado en un chamaco Que me sepa comprender Por eso voy para Santana Sé que ahí lo encontraré Yo ya me voy para Santana Un amor me va a esperar Yo ya me voy para Santana Yo lo tengo que encontrar Yo ya me voy para Santana Muy alegre canto así Ahí me esperan mis amigos Vamos yo te invito a ti Yo ya me voy para Santana A Santana vamos ya Donde así se hace el amor Todos vamos a gozar ¡Ey! ¿Qué no quieres ir tú? Dale, dale, dale más Corre, sube, salta ya Anda, corre, corre más ¡A Santana vamos ya! Siempre he pensado en un chamaco Que me sepa comprender Por eso voy para Santana Yo lo tengo que encontrar Vengan todos a gozar conmigo Con los que llegan a bailar La pasaremos muy bien juntos Como un ritmo a todo dar Con los que llegan a bailar ¡No más que la... Señor amado Los que llegan a bailar Gracias.